Bienvenidos a mi canal, suscríbete. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer estos bonitos banderines de Spiderman y letras para tu cumpleaños. Comenzamos. El material que ocupamos es dos hojas de color rojo, dos hojas de color azul, marcador negro, hilo y cinta. Vamos a comenzar tomando nuestra hoja color roja, la doblamos por la mitad. Ahora buscamos el centro, lo marcamos. Y a partir de ahí vamos a trazar estas dos líneas, como aquí te muestro. Lo recortamos. Y nos van a salir tres banderines. Ahora por la parte de arriba vamos a marcar dos centímetros. Lo doblamos. Nos quedaría de esta forma. Ya solo nos falta recortar la parte sobrante. Y listo, ya tendríamos los banderines. Ahora vamos a hacerle la figura de la telaraña de Spiderman. Para eso vamos a volver a buscar el centro. A partir de ahí trazamos esta línea hasta llegar a la punta del triángulo. Ahora vamos a trazar estas líneas perpendiculares de lado nos debe de quedar de esta forma. Vamos a hacer esta figura. Hacemos estos trazos. Como aquí yo te voy mostrando. Primero haremos eso en el centro y así seguiremos haciendo exactamente lo mismo por todo el papel hasta que terminemos. Música 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 Gracias por ver el video Aquí ya hice las de color azul Que estas no van a llevar nada Y las de color rojo Solo hice dos Que son las que van a llevar la tela araña Yo voy a escribir el nombre de Carlos Y para eso vamos a ocupar nuestra regla Y vamos a tomar una hoja color rojo Vamos a marcar el tamaño de la letra Aquí yo la voy a hacer de 13 centímetros de largo Recortamos La doblamos por la mitad La volvemos a doblar por la mitad Y vamos a trazar con la ayuda de nuestra regla La letra A De esta forma La recortamos Y al abrirla nos queda así Aquí te muestro los otros moldes que hice Para las letras La R y la S Solo las marqué en la hoja Con la letra C Hice exactamente lo mismo Que con la letra A Doblé la hoja por la mitad Y marqué esa figura La letra L La doblé en forma horizontal E hice esta figura Muy bien Aquí les voy a mostrar Cómo hice la letra C Doblé por la mitad Y ahora voy a marcarla De esta forma Recortamos Y al abrirla Nos queda de esta forma Sigo recortando Las letras Para la letra L Hay que hacer esta figura La recortamos Y al abrirla Nos va a quedar así Ya solo nos falta Cortar la parte de arriba Y listo Nos queda la L La O También la recortamos Y aquí la tenemos Ok, ya que tengas Todas las letras recortadas Vamos a tomar Un banderín de color azul Y vamos a pegar Las letras Según sea el nombre De la persona O del niño Ahora En el hilo Vamos a ponerle Por la parte de atrás Silicón caliente O silicón líquido Ponemos el hilo Y pegamos Y así le vamos a ir haciendo Por toda la tira Seguimos pegando Este sería el resultado Este sería el resultado final Espero que te guste mucho Que lo realices Si tienes alguna duda Sugerencia O comentario No dudes en escribirme Si te gustó Suscríbete a mi canal Y no olvides Activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos También compártelo Y dale like Nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 Adiós